La justicia postregó el fallo sobre el caso de la mujer de 30 años que fue ultimada de una puñalada en el barrio Roberto Mariano. La agresora continúa detenida y este miércoles a las 14 horas se realizará la reconstrucción del hecho. El episodio ocurrió el lunes en el entorno de las 10.30 horas aproximadamente en las inmediaciones de las calles Durazno y Colonia. Frente Amplio y Partido Independiente cuestionaron campaña por dragado del río San José. La campaña la llevan a cabo las listas 50 y 33 del Partido Nacional. A través de un comunicado, la mesa departamental del Partido Independiente calificó de descolgada a la iniciativa por no estar en sintonía con el plan de ordenamiento territorial en elaboración de San José de Mayo. En este marco, señaló que la tarea no se explica y parece improvisada. Por su parte, el presidente de la mesa departamental del Frente Amplio, Oscar López, dijo este martes no entender cómo el Partido Nacional solicita un estudio al Ministerio de Transporte cuando no respeta los que sustentan el retiro parcial de la escollera de Boca del Cufré. Proponen prohibir colocación de pasacalles. El édil suplente del Partido Nacional, Esteban Arostegui, presentó un proyecto de decreto con el fin de prohibir la instalación de pasacalles en el departamento. La iniciativa posiblemente sea considerada en la última sesión ordinaria de la Junta a realizarse el próximo 19 de diciembre. Arostegui indicó que su idea es establecer una prohibición permanente y no solo durante las campañas electorales. Reconocimiento a campeones fue elitista. La idila del Frente Amplio, Mariana de los Santos, calificó de elitista el reconocimiento realizado a los campeones de la Copa de Oro de 1980, días pasados en la hostería del parque. En la Junta Departamental de los Santos, lamentó que el evento no haya sido popular, social y solo fuera invitada cierta cantidad de personas. Histórica clasificación de Silda en sub-14. La selección del interior del departamento ganó los dos partidos de la serie que disputó, el último de ellos goleando por 4-1 a San José en el estadio Casto Martínez-La Guarda. En la próxima fase, el seleccionado dirigido por Juan Kifán y Fabián Verdiño integrará la serie en tierras sanduceras ante Gichón y Paisandú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!